¿Qué hemos aprendido esta semana? Pues bien, hemos aprendido a generar una propuesta de valor para un segmento de mercado determinado y a utilizar el Empathy Map para rediseñar tanto el segmento de mercado como esta propuesta de valor. ¿Hemos sabido dar respuesta a la pregunta reto de este módulo? ¿Quiénes son los segmentos de mercado de Google y su propuesta de valor? Pues bien, los segmentos de mercado de Google son tres los usuarios, los anunciantes y los propietarios de contenido y la propuesta de valor de cada uno de ellos para los usuarios, Google es una potente herramienta búsqueda de información gratuita. Para los anunciantes, ven como un anuncio de texto muy específico aparece en una web, a través de AdWords, por ejemplo. Y para los propietarios de contenido, ven como su contenido puede generar ingresos a través de AdSense. No olvides participar en nuestra cuenta de Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias!